Un inciso gente, grabé este vídeo de unboxing unos días antes de grabar el vídeo de compras no sé si fue el 32 o el 33 hice el unboxing básicamente porque quería que lo vieseis después de enseñar los juegos en dicho vídeo de compras pero nunca me dio por subirlo y nada, la verdad que me apetecía traeros este unboxing que lo tenéis guardado en la galería del teléfono hasta ahora y quería avisaros el porqué de todo esto aunque lo digo en el propio vídeo pero para que no os pille tan de sorpresa nada más que decir, ahí os lo dejo gente Hey, 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 amiguitos, buana de la red ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo unboxing en el canal y en esta ocasión chavalitos os traigo un unboxing triple de tres jueguecitos que ahora veremos los cuales seguramente los hayáis visto anteriormente en un vídeo de compritas pero dado que quiero empezarme alguno de ellos pues he decidido tener grabado este unboxing y subirlo cuando veáis dicho vídeo de compras bueno, os voy a enseñar primero los jueguecitos son este Blair Witch por un lado Beast Simulator por otro y Far Cry 5 por otro debido a unas movidas de unas tarjetas me regalaron 80 euros en un cheque de Amazon un cheque regalo para gastar en lo que yo quiera y nada, aproveché y me pillé estos tres jueguecillos así que nada, vamos a abrir primero el Blair Witch por ejemplo, ¿por qué no? un juego que gráficamente por lo poco que he visto me parece que se ve cojonudo la verdad y aunque no he visto nunca las películas la verdad es que no he visto ni las clásicas ni el remake que salió el juego la verdad que me llamaba bastante la atención y que tiene pinta de verse muy 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 bien así que nada, vamos a quitarle la pegatinilla chavalitos, aquí con paciencia y saliva que hizo el elefante, ponedlo en los comentarios joder bueno, pues nada, aquí tenemos el interior chavalillos, bastante pobre en ese aspecto el CD y poco más así que nada, por aquí tenemos el unboxing de este Blair Witch chavalillos, lo dejamos por aquí siendo un juego que nos llegó digamos entre comillas de sorpresa oye, curioso tiene que estar cuanto menos, la verdad bueno, vamos a abrir este B-Simulator chavalillos este juego básicamente me lo he comprado por curiosidad chavales, disfruté mucho el Goat Simulator es un juego, como ya dije una vez es un juego muy estúpido muy estúpido muy estúpido pero absolutamente divertido o sea, para la tontería que es es un juego muy divertido y este B-Simulator pues me ha llamado la atención por eso quizá no tenemos que jugarlo porque sea un simulador de abeja quizá luego el juego es súper divertido quién sabe chavalitos y la verdad que me lo he pillado por la curiosidad más que otra cosa ahí la tienes chavales vamos a ver qué trae esto por dentro pues nada, poca cosa CD y poco más chavalitos nada, de momento de los dos juegos ninguno es... ninguno es que traiga mucho por dentro a ver, la pegatina si la pegamos bien ya sería estupendo ahí está pegadita chavalitos y nada, lo dicho un simulador de abeja en el que tienes que hacer por lo que hace una abeja en su día a día simplemente creo que te enfrentas a otros insectos más grandes además, en fin y por último vamos a abrir este Far Cry 5 chavalitos es uno de los que me quiero empezar la verdad le tengo bastantes ganas puesto que disfruté mucho el Far Cry 3 y el 4 los disfruté un montón y nada la verdad que tengo ganitas de instalarlo y ponerme con él a ver qué tal porque dicen que este Far Cry es enorme dicen que es muy grande el mundo y que tiene un montón de variedad no sé yo creo que quizá tenga más más extensión de terreno no digo que no y alguna misión así rara pero yo creo que va a ser más de lo mismo esta saga suele cambiar bastante poco aunque también es verdad que de Far Cry 2 al 3 pegaron un salto espectacular o sea me pareció increíble el salto que dieron de un juego a otro bueno vamos a ver qué tenemos por aquí voy a mirar códigos y movidas chavalillos coño tiene manual oh milagro tiene un manual por aquí no es nada del otro mundo es un manual muy finito pero oye ahí está vamos a dejarlo aquí un segundo si son PAS que es información simplemente que te dice que te lo puedes descargar etcétera y nada aquí dentro que yo sepa no trae no trae ningún código no bueno pues nada aquí tenemos un panfleto de publicidad y aparte esta movida Far Cry Arcade mapas infinitos de no sé qué no sé me imagino que esto será para movidas del multijugador pero la verdad es que yo no no uso el multijugador prácticamente no soy muy de jugar multijugador a los juegos y aquí os lo enseño chavalitos manual CD y nada y poco más pues nada hasta aquí este este triple unboxing chavalillos de juegos para Xbox One nada simplemente también quería traeroslo para poder empezar ya alguno de ellos que la verdad que le tengo bastantes ganas y de paso traeros un bidiete oye porque no nunca está de más ya sabéis que si habéis jugado a alguno de ellos pues podéis ponerme lo que os parece lo que opináis sobre él en los comentarios que para eso están y nada más poquita cosa más que deciros chavalillos comentar suscribiros si sois nuevos darme un pedazo de like como una casa que ya sabéis que me ayuda un montonazo y nada más cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro bidiete chavaletes cubitas chavaletes chavaletes wise